Bienvenidos estudiantes a la videoconferencia de bases microbiológicas de las infecciones de segmento anterior, específicamente de uveitis anterior. Este componente aporta las competencias genéricas de la capacidad para comunicarse de manera oral y escrita en diferentes contextos de actuación, y a la capacidad de identificar y resolver problemas de manera individual y en equipo en los diferentes ámbitos de actuación y campos de acción profesional a través de la investigación. Y a las competencias específicas, capacidad de realizar acciones educativas en salud visual a individuos, familia y comunidad. Capacidad de evaluar el sistema visual a través de procedimientos clínicos y optométricos para su adecuada corrección. Los objetivos de esta conferencia son Describir las características epidemiológicas, microbiológicas y mecanismos de daño de los agentes etiológicos de las enfermedades infecciosas oculares de segmento anterior. Explicar las manifestaciones clínicas de las infecciones oculares de segmento anterior, específicamente de uveitis anterior. Señalar los métodos diagnósticos de las infecciones oculares de segmento anterior. Y reconocer las estrategias de prevención de las infecciones de segmento anterior. El objetivo integrador para esta semana es aplicar las técnicas de evaluación clínica en el reconocimiento de las alteraciones de segmento anterior y posterior. Entonces, en esta videoconferencia continuaremos con el estudio de las bases microbiológicas de las infecciones de segmento anterior. Y en este caso hablaremos de uveitis anterior. Primeramente hablaremos de generalidades de la uveitis y cómo ésta se clasifica. Y luego hablaremos de uveitis anterior especificando aspectos sobre su epidemiología, etiología, patogenia, manifestaciones clínicas, complicaciones, diagnóstico y prevención. Hasta el momento hemos venido estudiando algunos de los diagnósticos diferenciales de ojo rojo. Es decir, que a estas alturas ustedes pueden preguntarse cuáles son las enfermedades infecciosas de segmento anterior y ustedes ya conocen la conjuntivitis y queratitis. Y en esta conferencia abordaremos a la uveitis anterior. Es importante saber cuáles son los agentes etiológicos de estas enfermedades y cómo se transmiten dichos agentes infecciosos porque esto les va a ayudar mucho a indicar cuáles son las medidas de prevención y también decidir una conducta de referencia oportuna y correcta según la enfermedad infecciosa que ustedes sospechan. Obviamente, para poder realizar esa sospecha diagnóstica, ustedes deben de ser capaces de identificar los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas que le hagan sospechar, que le hagan hacer el abordaje diagnóstico de esa infección. Recuerden, ustedes como sanitarios de atención primaria de fácil acceso deben estar formados para valorar la importancia de una alteración ocular infecciosa y saber aconsejar al paciente sobre el proceso a seguir. Las infecciones oculares, recordemos que las infecciones oculares mundialmente, sobre todo las bacterianas, persisten como una de las causas significativas de enfermedades oculares y ceguera y pueden afectar a órbita, anexos oculares, a segmento posterior y también a segmento anterior que es lo que estamos estudiando. En esta conferencia nos centraremos en las infecciones oculares de porción anterior de la uvea, es decir, las que provocan uveitis anterior. Entonces, ¿qué es el segmento anterior? Bueno, el segmento anterior se denomina segmento anterior a la parte frontal del ojo y esto va a incluir la cámara anterior que constituye la córnea, la córnea, la pupila y el iris y también va a incluir a cámara posterior que incluye a cristalino y al cuerpo ciliar. El término uvea proviene del latín y significa uva. Según la descripción de los antiguos anatomistas, ellos consideraban de que al retirar el tejido externo del ojo quedaba una estructura similar a la uva por debajo de la cáscara. Entonces, la uvea es la capa media del ojo. Por tanto, la uveitis es la inflamación de la capa media del ojo situada entre la esclerótica por fuera y la retina por dentro que afecta al iris, al cuerpo ciliar y a la pars planas y o a la coroitis. A veces por extensión puede afectar también a la retina. La uveitis es la quinta causa de trastorno visual y ceguera en los Estados Unidos y representa aproximadamente del 10 al 15% de casos de ceguera. El grupo de edad con mayor incidencia abarca desde los 20 hasta los 50 años, predominando la uveitis anterior. Esta uveitis anterior es responsable de al menos la mitad de todos los casos de uveitis reportados en países occidentales, de los cuales alrededor de la mitad de los casos son idiopáticos o de causa desconocida. Existen algunos factores de riesgo para presentar uveitis y entre esos tenemos los genéticos como por ejemplo las modificaciones de ciertos genes del HLA, ejemplo el HLA-B27. También el tabaquismo, fumar cigarrillos, el padecer enfermedades como herpes, toxoplasmosis, tuberculosis, sífilis, VIH, enfermedad de Lyme y brucelosis, puesto que los agentes etiológicos de esas enfermedades pueden afectar a la uvea. También los antecedentes de traumatismo ocular grave o cirugía ocular previa y algunos tipos de cánceres como el linfoma, leucemia, melanoma, entre otros. La uveitis se puede clasificar según diferentes criterios y según la localización anatómica afectada tenemos que se puede clasificar en uveitis anterior. En esta, la inflamación está localizada principalmente en el segmento anterior del ojo que comprende la afectación del iris y del cuerpo ciliar. El 80% de los casos de uveitis van a afectar la parte anterior del ojo. Luego tenemos la uveitis intermedia localizada en la cavidad vitrea y o en la parte plana, es decir, la parte del cuerpo ciliar que se extiende en sentido posterior, más allá de la unión entre el iris y la esclerótica. Y tenemos la uveitis posterior, que es cuando se afecta la coroides y o la retina. O la panubeitis, que es cuando están afectadas todas las estructuras uveales. En esta conferencia nos centraremos en el estudio de la uveitis anterior. Continuemos conociendo las clasificaciones de la uveitis. Entonces, según las descripciones cronológicas de la inflamación, según el comienzo se pueden clasificar en brusca o paulatina. En la de comienzo brusco, pues se inicia de una manera rápida, mientras que en la de comienzo paulatino se instauran lentamente. También se pueden clasificar según su duración y estas son limitadas cuando duran menos de tres meses y persistente cuando duran más de tres meses. O también se puede clasificar según su evolución clínica. Y así tenemos, por ejemplo, las que son agudas, que tienen un comienzo repentino y una duración limitada menor de tres meses. Las recurrentes, que son cuando hay episodios repetidos separados por periodos inactivos, incluso sin tratamiento. Y la crónica es cuando hay una duración persistente de más de tres meses o cuando hay recaídas antes de los tres meses después de suspender el tratamiento. Según su histología, se pueden clasificar en granulomatosa porque se pueden observar a través de estudios histopatológicos los granulomas o no granulomatosa porque no hay granuloma. Según su etiología, la oveitis puede clasificarse en cinco grandes grupos. Idiopática, enfermedades de etiología autoinmune, infecciones, síndromes primariamente oculares y síndrome de enmascaramiento que abarcan multitud de procesos entre los que se destacan los tumores. En este sentido, la oveitis se considera idiopática en casi la mitad de los casos, lo que significa que no se presenta en el contexto de ninguna otra enfermedad y que su causa es desconocida. Sin embargo, en la otra mitad de los casos sí se puede realizar un diagnóstico etiológico y una tercera parte de los pacientes van a tener una enfermedad sistémica de causa inmune. Por ejemplo, una artritis idiopática juvenil, una espondilitis anquilosante, una artritis psoriásica, entre otras. Y también tenemos las etiologías infecciosas que son las que vamos a estudiar en este componente. Antes de comenzar a ver acerca de las etiologías infecciosas de la uveitis, es importante que definamos uveitis anterior, que es el tema de interés en nuestra clase. ¿Qué es la uveitis anterior? Bueno, la uveitis anterior ocurre cuando la inflamación se localiza en la cámara anterior del globo ocular, es decir, en tres espacios comprendidos entre el liris y la córnea. La uveitis anterior aguda se subdivide en iritis, que es cuando afecta el liris, y en iridociclitis. En la iritis la inflamación va a involucrar predominantemente al iris. En cambio, en la iridociclitis va a involucrar al iris y a la par explicata del cuerpo ciliar. Esta uveitis anterior puede ser aguda o puede ser crónica. La uveitis anterior aguda suele ser de inicio súbito y se mantiene por menos de seis semanas. De hecho, la uveitis anterior, que es la que vamos a estudiar en esta conferencia, representa la forma más común de uveitis. Ok, entonces hablemos de las etiologías infecciosas de la uveitis anterior. Existe un amplio espectro de microorganismos que han sido implicados como agentes causales de uveitis. Entonces, comencemos hablando de la etiología bacteriana. Entre estos tenemos al mycobacterium tuberculosis, mycobacterium leprae y treponema pallidum. Estos microorganismos, por ejemplo, mycobacterium tuberculosis puede causar tuberculosis ocular y producir específicamente iridociclitis de tipo granulomatoso. También tenemos que la lepra es causada por mycobacterium leprae y puede producir una afectación neuronalumatosa en conjuntiva y también afectar conjuntiva, córnea y esclera. Y la sífilis, que es causada por treponema pallidum, en el 3 al 5% de los casos puede provocar una iridociclitis. Luego tenemos la etiología virales. Muchos de estos virus ustedes ya los conocen porque hemos ido estudiando los microorganismos que afectan a los anexos oculares y segmento anterior y muchos de estos microorganismos, perdón, y muchos de estos agentes infecciosos pueden provocar afectaciones a nivel de cualquier estructura ocular. El virus del herpes simple tipo 1 es el principal agente causante de uveitis anterior y provoca una iriditis de tipo granulomatosa. En cambio, el virus de la varicela zoster produce una iridociclitis de tipo no granulomatosa. Entre las causas micóticas tenemos a Candida albicans sin embargo, esta es una etiología muy rara de uveitis anterior que suele presentarse en pacientes inmunocomprometidos. Y entre las parasitarias tenemos a Toxoplasma gondii, pero igual este parásito muy raramente va a causar uveitis anterior y lo que causa es una iriditis no granulomatosa. Toxoplasma gondii lo estudiaremos en la siguiente conferencia de uveitis posterior debido a que es la principal etiología de las uveitis posteriores. Ok, entonces ahora hablemos de cuáles son las principales características microbiológicas de estos agentes causales bacterianos. Y así tenemos a Treponema pálido. Treponema pálido es una espiroqueta, es decir, tiene esta forma de espiral que recuerda a los sacacorchos que son utilizados para descorchar las botellas de vino. El nombre de esta bacteria, de hecho, curiosamente tiene relación con la morfología. Es decir, Trepo significa giro y Nema significa hebra. Es decir, una hebra que gira, que hace referencia a esta morfología y también a su movilidad tipo sacacorchos que tiene esta bacteria. Esta bacteria es en aerobia o microaerófila, es decir, que el oxígeno es tóxica para ella. Otro dato interesante en su nombre es que la especie pálido hace referencia a pálido. Y esto tiene relación con que esta bacteria no se puede teñir con tinciones convencionales. Por tanto, no se puede observar por tinción de gram. Además, estas espiroquetas son tan finas que no se pueden visualizar con facilidad con los microscopios ópticos común. Por tanto, se suele utilizar una microscopía de campo oscuro, que básicamente es lo contrario. El campo está oscuro y uno hace de luz, inciden de maneras laterales, de tal manera que podemos observar así a las espiroquetas como pequeñas espirales refringentes a la luz y que son móviles. O también se pueden visualizar con una tinción de inmunofluorescencia. Esta bacteria es de lento crecimiento, por tanto, no se suele utilizar cultivo como parte de su abordaje diagnóstico microbiológico. Siempre es importante que tomemos en cuenta cómo son los mecanismos de transmisión de las bacterias. Y en este caso, esta bacteria se transmite por contacto sexual. También es de transmisión vertical, es decir, de la madre embarazada a su hijo al atravesar la placenta. Y en casos muy raros, a través de inoculación directa y transfusión sanguínea. Treponema pálido produce sífilis y en este caso puede producir afectaciones a cualquier nivel de las estructuras oculares. Es decir, puede producir un chancro sifilítico en párpado, una conjuntivitis, queratitis interticial, iritis y corioretinitis. También cuando se transmite de manera vertical puede causar la sífilis congénita. Y una de las manifestaciones de sífilis congénita o tardía es la queratitis interticial. Continuamos hablando de Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una mycobacteria. Es un patógeno intracelular obligado, es decir, que debe de invadir una célula y estar en su interior para poder reproducirse y multiplicarse. Esta bacteria tiene forma de bastoncito, por eso se llama bacilo y además es un bacilo ácido alcohol resistente. Es decir, va, va, debido a que su pared celular rica en ácidos micólicos le confiere en resistencia a la decoloración con alcohol etílico el 95% más ácido clorídico el 3%. Por tanto, se utiliza la técnica de Sill-Nielsen para su tinción. Y podemos observarlos como estos bacilos rojos o color fucsia en un fondo azul. Son inmóviles, no forman esporas, son aerobios obligados, tienen una pared celular rica en ácido micólico y son sensibles a la luz. Estas bacterias tienen una tasa de crecimiento lento, es decir, que cuando se siembran en un cultivo, las colonias se vuelven visibles hasta dentro de 6 a 10 semanas. Y estas colonias pues tienen una característica de un aspecto rugoso, blanquecino, como simulando migas de pan. Los cultivos utilizados pueden ser este que ven acá, que se llama Midlerbrook, y el cultivo que se utiliza en nuestro país es el cultivo Lowen-Saint-Jensen. La transmisión de esta micobacteria se da a través de gotitas respiratorias que salen cuando un paciente vacilífero tose, estornuda, habla o ríe en un ambiente cerrado. Y entonces una persona sana que está en contacto estrecho y continuo con ese paciente va a poder infectarse de esta micobacteria. Por tanto, micobacteria en tuberculosis produce en un 80% de los casos afectación a nivel del pulmón, causando la conocida tuberculosis pulmonar. En el 20% restante de los casos van a producir algo conocido como tuberculosis extrapulmonar, es decir, afecta a cualquier órgano fuera del pulmón. Por ejemplo, puede provocar tuberculosis ganglionar cuando afecta a los ganglios linfáticos. Puede provocar tuberculosis pleural cuando afecta a la pleura, una capa que reviste a los pulmones. Puede provocar tuberculosis meningia cuando afecta a las meninges, que es una capa que rodea al sistema nervioso central. Y por supuesto, el tema que nos importa puede producir tuberculosis ocular cuando afecta a cualquiera de las estructuras oculares. Y así también puede afectar a huesos, articulaciones o incluso tener una forma diseminada en la cual, de una manera familiar, afecta a diferentes órganos. Algo importante de destacar en la presentación de la enfermedad de tuberculosis pulmonar es que suele darse en individuos que están inmunocomprometidos. Por ejemplo, en pacientes que padecen de VIH y que están en una etapa de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Continuando con las características microbiológicas de los agentes causales, ahora hablaremos de los virus y hongos que pueden provocar VIH anterior. Entonces, tenemos a los herpes virus. Los herpes virus son una familia de virus que incluyen más de 80 virus, de los cuales aproximadamente 8 son capaces de infectar al ser humano. Recuerden cuando estudiamos la estructura de los virus y dijimos que los virus tienen un genoma que puede ser ARN o ADN, que están rodeados de una estructura proteica conocida como cápside que protege al genoma y que algunos virus están rodeados por una envoltura que es una membrana bilipídica. Bueno, entonces resulta que las características estructurales principales de los herpes virus es que tienen un genoma ADN con una simetría de la cápside icosaédrica y sí presentan envoltura. De hecho, la mayoría de los virus que tienen genoma ADN se replican en el núcleo de la célula que infectaron. Todos los virus que pertenecen a la familia de los herpes virus se caracterizan por dos cosas importantes. Una es la supervivencia y persistencia indefinida en el huésped, es decir, crean infecciones latentes o persistentes. Y dos es la reactivación a partir de esos focos de latencia dando lugar a infecciones activas, es decir, pueden provocar infecciones recurrentes que se reactivan. Dentro de esta familia de los herpes virus encontramos subfamilias como el alfa herpes virinades, beta herpes virinades, gamma herpes virinades. Hay una gran variedad de virus que se encuentran dentro de esta subfamilia. Por ejemplo, el virus del herpes simple tipo 1, el virus del herpes simple tipo 2 y el virus de la varicela zoster son virus que pueden afectar al ojo y pertenecen a la subfamilia alfa herpes virinades. Otros herpes virus son, por ejemplo, el virus del Lempstein-Barr y el citomegalovirus. Y así tenemos que las infecciones herpéticas pueden presentarse clínicamente de manera muy diversa y esto va a depender de si la infección es primaria o es una infección que se está reactivando o también van a depender del órgano que esté afectado. Es importante sí que recordemos que estas infecciones suelen quedar latentes en las terminaciones nerviosas cercanas al sitio de replicación y se pueden reactivar bajo ciertas condiciones. Y entonces el paciente vuelve a presentar nuevamente los síntomas de la enfermedad. El virus del herpes simple puede ser el virus del herpes simple tipo 1 o puede ser virus del herpes simple tipo 2. El virus del herpes simple tipo 1 causa infecciones que de manera general lo decimos que están por encima de la cintura. Sobre todo afectando cara, labio, ojo y boca. Y entonces, por ejemplo, puede causar conjuntivitis herpética, gingivostomatitis que son ampollas en la boca y herpes labial. Probablemente, ustedes ya han visto a alguien con herpes labial y es esta persona que suelen aparecerle ampollas en los labios que tienen una base eritematosa, enrojecida, son lesiones muy dolorosas y suelen curarse, pero bajo ciertas condiciones como de estrés o de inmunodepresión vuelven a reaparecer estas ampollas en la boca y vuelven a presentar una infección activa. La transmisión, de hecho, del virus del herpes simple tipo 1 suele verse facilitada por malas condiciones de higiene y hacinamiento. En cambio, el virus del herpes simple tipo 2 suele producir infecciones de transmisión sexual conocidas como herpes genital. Pero también, este herpes genital, aunque de manera rara, puede transmitirse al ojo a través de secreciones infectadas genitales o también incluso cuando el bebito pasa por el canal del parto de la mamá puede infectarse con el virus del herpes simple tipo 2 y presentar conjuntivitis neonatal. De tal forma que el virus del herpes simple puede afectar conjuntiva y causar conjuntivitis, córnea, producir keratitis herpética, UV anterior y producir iridociclitis o incluso todo el globo ocular y causar endostalmitis, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos y puede también infectar párpados. El virus de la varicela zoster, como indica su nombre, este virus es el agente etiológico de la varicela y del herpes zoster. Probablemente a ti o a alguno de tus hermanos o a alguien que tú has conocido le ha dado varicela. Entonces, estas personas a quienes les ha dado varicela se infectaron porque el virus de la varicela zoster entró a través de vías respiratorias, se replicó inicialmente a nivel del sistema respiratorio y la orofaringe y luego se diseminó a través de la sangre y las vías linfáticas a la piel para producir esas lesiones características que recuerdas. Esa base eritematosa con ampollitas llenas de agua que se revientan y luego forman costra. Durante todo este proceso también estos virus suelen, pueden causar una queratitis epitelial aguda y pueden provocar algo que se llama latencia neuronal, es decir, viajan a través del transporte exonal de los nervios sensitivos hacia un ganglio nervioso que pueda estar localizado un ganglio nervioso torácico, un ganglio nervioso lumbar, un ganglio nervioso oftálmico y producir de esta manera latencia o infecciones latentes. Ahí es como que se quede dormidito el virus y cuando hay algún tipo de situación que te inmunodeprima, por ejemplo, cuando aumentamos en edad o padecemos de alguna enfermedad inmunosupresora, entonces este virus se puede reactivar y va a causar el herpes zóster. Una de las manifestaciones de herpes zóster puede ser el herpes zóster oftálmico que además de producir lesiones ampollosas, dolorosas, en el dermatoma del recorrido del ganglio nervioso oftálmico, este puede provocar una necrosis e inflamación de esos ganglios sensitivos y puede provocar anestesia que dan lugar a una queratopatía neurotrófica. Entonces el virus de la varicela zóster también puede provocar conjuntivitis, queratitis, epiescleritis, o iridociclitis, oveitis posterior y provocar el herpes zóster oftálmico. También tenemos a los hongos como la cándida, la cándida es un hongo levaduriforme, entonces aquí podemos ver, tiene forma de levadura y puede producir pseudoifas, blastoconidios y clamidosporas. Recordemos que cándida es parte de la microbiota, es decir, que la fuente de infección es endógena, porque es parte de la microbiota de nuestra piel y es un patógeno oportunista porque suele producir enfermedades cuando estamos en una condición de inmunodepresión, inmunodeficiencia o inmunocompromiso. Y en estos pacientes, cándida albicans puede provocar desde una conjuntivitis, una queratitis micótica, raramente va a producir oveitis anterior y va a producir una de sus manifestaciones más frecuentes en los inmunocomprometidos, que es la retinocoroiditis. Entonces, hablemos de las manifestaciones clínicas de la oveitis y entonces aquí vamos a tener síntomas y signos. Entre los signos tenemos al dolor ocular, el cual es el síntoma casi constante en las oveitis anteriores, aunque puede ser variable desde una sensación de pesadez en el ojo hasta un dolor intenso. Este dolor se debe al espasmo ciliar con miosis espástica y a la agitación de los nervios ciliares, aunque también puede estar relacionado con un aumento de la presión intraocular. Otro síntoma es el enrojecimiento de los ojos, el airimeo, fotofobia, la disminución de la visión que puede ser en grado variable desde una visión borrosa hasta pérdida de la agudeza visual, contracción de la pupila, es decir, una pupila con miosis, parpadeo constante. Estas manifestaciones de oveitis pueden ser unilaterales o bilaterales. Entre los signos podemos encontrar la hiperemia de las conjuntivas adyacente a la córnea, es decir, enrojecimiento ciliar o inyección límbica. Este es considerado un signo cardinal de iritis. También podemos encontrar alteraciones pupilares como miosis y bradicoria, que es un reflejo pupilar enlentecido. Los hallazgos de la lámpara de hendidura incluyen precipitados retroqueráticos que consisten en agrupamiento de leucocitos que se depositan en el endotelio corneal y en la malla trabecular. También células y brillos en la cámara anterior, sinequias posteriores y con un uveitis grave los glóbulos blancos pueden formar una capa en la cámara anterior conocida como hipopium. Entonces recuerden que los cinco síntomas clásicos del uveitis anterior aguda son dolor ocular, enrojecimiento, ciliar o inyección límbica, lagrimeo, fotofobia y visión borrosa. Ahora vamos a especificar algunas características diferenciales de las uveitis anteriores tomando en cuenta las posibles etiologías infecciosas. Y así tenemos a la uveitis herpética que está causada por el virus del herpes simple tipo 1 y suele afectar tanto a la cornea como al iris por lo que usualmente se denomina como una queratouveitis. Suele tener una afectación anterior y unilateral y que puede tener recurrencia. Entre las manifestaciones clínicas propias que lo hacen un poco más fácil de sospechar es la presencia de cicatrices corneales, la atrofia sectorial del iris, la hipertensión ocular y los precipitados celulares queráticos. En lo que respecta a la tuberculosis, aunque el compromiso ocular es un evento poco común en la tuberculosis, esta puede comprometer cualquier componente del sistema visual desde los párpados hasta el nervio óptico. Es decir, puede causar tuberculosis palpebral, conjuntivitis tuberculosa, queratoconjuntivitis flectanular o queratitis intersticial, uveitis anterior y coroiditis. Las presentaciones más comunes son uveitis anterior crónica, seguida de coroiditis y escleroqueratitis. El ojo puede infectarse con micobacterium tuberculosis a través de diferentes mecanismos. La forma más común es la diseminación hematógena. El tracto vial es la capa del ojo más frecuentemente afectada, presuntamente por su alto contenido vascular. O puede ser que suceda por una infección secundaria del ojo por extensión directa de tejidos adyacentes o por contaminación con el esputo del propio paciente. Las manifestaciones oculares asociadas a tuberculosis pueden ser causadas por una infección activa que invade el ojo o por una reacción inmunológica de hipersensibilidad retardada tipo 4 y que sería la responsable de las diferentes lesiones y manifestaciones oculares. Ya centrándonos en lo que respecta a la uveitis anterior tuberculosa, esta es una eretiporanulomatosa y en la mayoría de los casos puede causar precipitados de queratina, nódulos en el iris, sinequias posteriores y laucoma secundaria. Otra de las patologías que pueden provocar alteraciones a nivel ocular está la sífilis y como habíamos mencionado previamente es una enfermedad de transmisión sexual producida por la espiroqueta treponema pálido. Esta enfermedad suele presentarse por fases y así tenemos que está la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis terciaria. Aunque a ustedes no les corresponde realizar un diagnóstico de sífilis sino que al sospecharlo deben referirlo a un médico, es importante que conozcan cuáles son las posibles alteraciones oculares que se encuentran en cada una de estas fases para que sí puedan sospecharlas para que sí puedan realizar su sospecha diagnóstica y referirlo oportunamente según corresponda. Entonces en una primera etapa en la sífilis primaria puesto como es una enfermedad de transmisión sexual las lesiones suelen hallarse en área genital como en la imagen entonces vemos que hay un chancro sifilítico a nivel del pene y lo que observamos es una úlcera única delimitada con bordes elevados indurados una superficie lisa no dolorosa que de hecho en los pacientes suele resolver espontáneamente aunque sigan infectados en esta primera etapa pues aunque es muy poco frecuente se puede encontrar el chancro de prima infección o el chancro sifilítico a nivel de los párpados luego los pacientes si no reciben tratamiento evolucionan al tiempo la sifilis secundaria y en esta una de sus manifestaciones bien características es que pueden presentar un rash generalizado que también afecta a las palmas de las manos y a las plantas de los pies de hecho esas lesiones son tienen treponema pálido y son infectantes para otras personas entonces durante este periodo secundario en donde estas manifestaciones suceden porque se da una diseminación hemática del treponema pálido pueden haber lesiones papulosas en párpados alopecia de pestañas conjuntivitis escleritis epiescleritis y las manifestaciones más características de sífilis que son la queratitis intersticial y la iritis también puede haber corioretinitis aunque es poco frecuente y esta es la que puede llevar a sedera luego tenemos la sífilis tardío terciaria esto implica una enfermedad grave con afectación del sistema nervioso central o manifestaciones cardíacas pero pues actualmente casi no se ven pacientes en esta etapa porque existe un tratamiento antibiótico que puede curar la enfermedad y hay muchos métodos diagnósticos oportunos que se pueden realizar otra de las formas clínicas de la sífilis es la sífilis congénita y esta se presenta en los bebés nacidos de madre con sífilis entonces la sífilis congénita puede tener una presentación tardía que se caracteriza por ciertos estigmas sifilíticos entre los cuales está la triada de Hutchinson que incluye queratitis intersticial sordera neurosensorial y dientes de Hutchinson entonces en lo que respecto a la queratitis intersticial en lo que respecta a la sífilis congénita tardía la podemos sospechar en un paciente que se encuentra entre los 5 a los 20 años de edad y que acuda con síntomas sugerentes de queratitis tales como fotofobia dolor ocular la irimeo visión borrosa y que encontremos inflamación de la estroma corneal entonces cuando ustedes detecten una queratitis intersticial además deben de sospechar que puede ser una sífilis congénita tardía o puede estar asociado a una enfermedad autoinmune a la lepra o a tuberculosis y por tanto encontrar una queratitis intersticial en un paciente es un motivo de referencia urgente al oftalmólogo es importante mencionarles también que la sífilis intraocular suele ser más frecuente en pacientes que son VIH positivos de hecho afecta al 1 al 2% de los pacientes que son VIH positivos el pronóstico de la sífilis ocular es bastante favorable cuando afecta a las capas de origen mesodérmico es decir cuando afecta coroide esclerótica iris y cornea pues sus lesiones son productivas y responden muy bien al tratamiento en cambio es desfavorable en relación con las secuelas visuales cuando lo que se ve afectado son los derivados ectodérmicos por ejemplo ectodermo neural retina nervio óptico y cristalino ya que se trata de lesiones degenerativas y reversibles por tanto esto nos recuerda que es muy importante que todo proceso oftalmológico que implica una pérdida de la audiencia visual aguda requiere una atención especializada urgente para prevenir la secuela irreversible de ceguera en esta tabla podemos ver el diagnóstico diferencial de ojo rojo y en esto tenemos que establecer diferencias bien importantes entre conjuntivitis teratitis y uveitis anterior aunque las tres se presentan como ojo rojo la hiperemia en la conjuntivitis es más conjuntival mientras que en la queratitis y la uveitis anterior suele ser cerca de la córnea es decir una inyección ciliar la secreción suele estar presente de manera intensa moderada en la conjuntivitis y de hecho si es una conjuntivitis bacteriana van a ser secreciones purulentas mientras que si es una conjuntivitis viral van a ser unas secreciones acuosas o cerosas en lo que respecta al dolor pues el dolor va a estar ausente en la conjuntivitis un dolor en un ojo rojo me debe hacer pensar en queratitis uveitis anterior y glaucoma y suele ser muchísimo más intenso en glaucoma si les menciono el glaucoma aunque no tenga una etiología infecciosa porque también es parte de los diagnósticos diferenciales del ojo rojo otra característica que debe de diferenciarte es por ejemplo la agudeza visual que en la conjuntivitis suele estar normal mientras que en la queratitis y en la uveitis anterior puede estar bueno en la queratitis puede estar disminuida y en la uveitis anterior va a estar disminuida y obviamente en la conjuntivitis no va a haber afectación de cámara anterior pero en la queratitis si puede estar normal o puede estar afectada y en la uveitis anterior va a haber un tindal positivo siempre entonces aquí es básicamente recordar que el diagnóstico diferencial va a incluir otras causas de ojo rojo como queratitis conjuntivitis epiescleritis escleritis y glaucoma agudo de ángulo cerrado y que siempre damos tener presente que la uveitis pueden estar asociadas a enfermedades sistémicas autoinmunes relacionadas con mutaciones en el HLA y por tanto deben de ser referidos al médico y oftalmólogo entre las complicaciones de uveitis tenemos el edema macular la cicatriz en la retina el glaucoma cataratas daño al nervio óptico desprendimiento de retina y la pérdida permanente de la visión entonces la pregunta aquí importante es cómo realizamos el diagnóstico de uveitis siempre lo importante es tener una sospecha clínica y para esto debemos de realizar una historia clínica completa que incluya una anamnesis y un examen y un examen oftalmológico al menos básico que incluya una valoración con tabla optométrica para valorar la pérdida de la agudeza visual pruebas de presión intraocular para determinar si hay hipertensión ocular examen con lámpara de hendidura buscando las alteraciones propias de una uveitis anterior viendo si hay precipitados retroqueráticos o si hay hipopio un tindal positivo y el examen de fondo de ojo para hacer un examen físico ocular completo que me permita evaluar también la parte posterior del ojo una vez tomando en cuenta todos estos elementos de la historia clínica y del examen físico y establecida nuestra sospecha diagnóstica de uveitis se debe de referir de urgencia al oftalmólogo para que este pueda hacer un manejo multidisciplinario él valorará si es necesario hacer otros estudios complementarios que puedan valorar el grosor de retina y coroides o para poder valorar el grado de inflamación y también valorar el grado de inflamación de los vasos sanguíneos intraoculares también el oftalmólogo se encargará de buscar cómo confirmar la etiología infecciosa de la uveitis anterior y esto lo hace siempre de la mano con infectólogos y microbiólogos e internistas y básicamente se puede tomar una muestra de humor acuoso esto se puede hacer a través de funciones o a través de biopsia obviamente esto es un procedimiento invasivo realizado por el oftalmólogo y que debe ser realizado en condiciones de asepsia y antisepsia y cuando en realidad el caso lo amerite una vez obtenida esa muestra biológica se pueden indicar diferentes exámenes microbiológicos para poder confirmar confirmar la etiología infecciosa sospechada y así tenemos que podemos utilizar tensión de gram para valorar la presencia de bacterias gram positivas o gram negativas y hacer cultivos bacterianos que me permitan aislar e identificar al agente etiológico específico y valorar la sensibilidad de esto a los antimicrobianos también si la sospecha etiológica es de una micobacteria puedo realizar tensión de silnilsen en donde observaremos vacilos rojos o fucsia en un fondo azul y también se pueden realizar cultivos que permitan aislar y especificar el género y especie bacteriano y la sensibilidad antimicrobiana también si sospechamos alguna etiología fúngica podemos utilizar KOH y tinciones como el azul de lactofenol y el blanco de calcoflúor y realizar cultivos como por ejemplo con el cultivo selectivo de alabar dextrosa de sabor auto también actualmente se cuentan con muchos otros métodos diagnósticos más especializados y sensibles como el PCR o reacción en cadena de polimerasa que lo que me permite es detectar el genoma de alguno de los agentes etiológicos que sospecho es decir puedo buscar genoma de virus o de bacteria según sea el caso y la situación clínica del paciente otra de las muestras biológicas que se pueden utilizar es sangre y en este caso lo que se está buscando es detectar alguna de las otras patologías que son sistémicas y que también pueden afectar al ojo como por ejemplo las pruebas para diagnóstico de sífilis que se pueden utilizar pruebas no treponémicas como el BDRL y el RPR que están disponibles en todas las unidades de salud pública de nuestro país y aunque estas son pruebas no treponémicas es decir que no son específicas para treponema palidón si me permiten hacer un diagnóstico e indicar un tratamiento de sífilis bueno al médico le permiten hacer un diagnóstico e indicar un tratamiento para sífilis también existen pruebas treponémicas que estas son pruebas confirmatorias porque detectan la presencia de antígenos específicos de treponema palidón y entre estas se encuentra la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes FTA anticuerpos pero estas pruebas son un poco más costosas y más de difícil acceso a la población en general también se puede buscar condiciones de inmunodepresión inmunodeficiencia como por ejemplo hacer pruebas para para diagnosticar VIH o en el caso de que estemos ante una uveitis posterior o estemos sospechando que la uveitis anterior sea causada por toxoplasma bondi también se pueden realizar pruebas serológicas como por ejemplo la determinación de inmunolubulina M y G en el suero de la sangre del paciente si es una infección aguda vamos a encontrar positiva y predominando la inmunolubulina M pero si la infección fue pasada y que solo tenemos cicratices retrineales lo que va a predominar es la inmunolubulina G también pues el médico va a buscar como descartar posibles etiologías autoinmunes y puede hacer algunos tipos de exámenes más específicos para descartarla siempre este abordaje diagnóstico se decide según la sospecha diagnóstica que tienen del oveitis entre las medidas preventivas tenemos evitar el uso de lentes de contacto no fumar seguir el tratamiento indicado correctamente por el médico para las patologías oculares que se presenten no automedicarse con corticoides oftálmicos mantener una buena higiene de manos y párpados otro pilar importante la prevención de las uveitis tiene que ver con la prevención de las infecciones por agentes etiológicos que pueden causar uveitis anterior por ejemplo dijimos que la sífilis puede causar afectaciones de uvea entonces es importante utilizar preservativos para disminuir el riesgo de infectarse contra el ponema pálido y así como evitar tener múltiples parejas sexuales no hay que tocarse los ojos si tienes herpes labial o genital porque haríamos una inoculación de este virus y podríamos provocar alteraciones a nivel ocular acudir al médico para detectar tanto enfermedad de transmisión sexual cumplir adecuadamente el tratamiento y realizarse controles prenatales adecuados va a permitir que se prevengan infecciones de transmisión sexual y por tanto las afectaciones oculares que pueden derivarse de esta y esto también nos lleva a en el contexto de tuberculosis que también se acuda al médico adecuadamente ante una sospecha de tuberculosis pulmonar es decir si un paciente tiene sintomatología respiratoria o sea tos por más de 14 días en el ministerio de salud del país se pueden realizar pruebas de vaciloscopía para detectar la presencia de vacilo alcohol resistente vacilo alcohol vacilo vacilo alcohol resistente y el médico hará un abordaje para poder descartar una tuberculosis pulmonar obviamente tratar una tuberculosis pulmonar y detectar una enfermedad inmunodeficiente nos va a permitir realizar estrategias de tratamiento adecuadas que prevengan uveitis también es importante que recuerden las medidas de prevención de infecciones oculares que ustedes ya conocen y recordar que el hecho de que detecten estas alteraciones oftalmológicas y refieran oportunamente le puede salvar la visión a su paciente de infecciones